Hey, ¿se acuerdan que ayer intenté hacer un stream y el internet estaba de la mierda? Pues, parece que sigue igual, ni siquiera pude tener una llamada en... ¿Cómo se llama? En Discord sin que estuviera entrecortándose todo ese... esa cosa. Entonces, quiero creer que es por una... por la suma de dos... La suma de dos razones. La primera es que es fin de semana y la segunda la cuarentena. Entonces, más gente está utilizando el internet y todo eso. Así que... ya. Mañana voy a volver a intentarlo. Hoy, la verdad, no creo que se vaya a poder. Ayer ya... me quejé lo suficiente y eso que nada más estaba haciendo el... el stream de la historia de Pokémon Sword. Pero... pues sí. Mañana lo volvamos a intentar. Ahora sí, confirmado sería ya el probable final del random block de SoulSilver. Tomando en cuenta que no planeo ir a Kanto y... Ya. Después de eso, a ver qué otro juego sale. Pero pues... lo siento. No es por hueva mía, es por el internet. Los que estuvieron ayer en el stream... Pues... lo vivieron de primera mano. Entonces... levanten las manos y manden su key a mi proveedor de internet a ver si deja de apestar tanto. Pero... Entonces, más gracias por acompañarme ayer y los espero mañana. Posiblemente. Espero.